Los aspectos fundamentales básicamente son los niveles, por otro lado las panorámicas, la situación espacial, en un tercer lugar tendríamos la ecualización, repartir espectralmente ese contenido de 20 a 20.000 que tenemos entre todos los componentes de la mezcla, y finalmente los procesos, efectos, compresión, etc. Y sin olvidarnos también de la cuestión dinámica, del movimiento o protagonismo de cada elemento a lo largo de la canción. Hay muchos tipos de construcción de mezcla, o de cómo enfocar una mezcla, en mi caso yo prefiero empezar por la base rítmica, bombo, caja, la batería, etc. De manera que haya un equilibrio de niveles entre bombo y caja, añadiríamos el resto de la batería o de la parte rítmica, a partir de ahí seguiríamos con el bajo, con las guitarras, siempre dentro de esa parte rítmica y como segunda etapa podríamos seguir con la parte de la armonía, es decir, todo lo que son acordes o fondos de acordes, y finalmente serían los solos y la voz. Siempre dejando ese hueco para la voz, desde el principio hay que pensar que la voz es lo que va a tener ese texto que se tiene que entender y por tanto necesitamos que tenga un cierto protagonismo. Así que vamos a buscar el bombo. El bombo iría a subgrupos 1 y 2. Vale, aquí tenemos el bombo sin ecualizar. Generalmente el bombo suena un poco acartonado, así que buscaremos una ecualización que atenúe alrededor de 400 para evitar ese sonido que no nos interesa. Y también buscaremos realzar el contenido de bajas frecuencias propio del bombo. Seguiríamos con la caja, también al subgrupo 1 y 2. En este caso, la caja, si nos fijamos, tiene un poco el sonido acampanado. Vamos a intentar realzarlo en este caso. Vamos ahora a los toms, que empiezan desde el principio de la canción. Abriríamos los toms. También podemos empezar abriendo los aéreos. También van al subgrupo 1 y 2. Y tendríamos una idea de la referencia global de la batería. En el caso de los aéreos o overheads. Esto es lo que viene por los aéreos. Lo que hacemos es intentar eliminar parcialmente el bombo o el caja. El conjunto sería este. Aquí están nuestros toms. Hemos añadido un poco de reverb. Porque los toms llevan puerta de ruido. Estarían muy secos. Entonces con la reverb van a tener un poco más de decay. Y en total, el conjunto de la batería sería algo así. Nos faltaría el charles. Que le hemos quitado en gran medida el bombo y la caja. Podemos combinar la escucha del mi al fil ahora con el par fil. A ver si no somos más graves. Seguiríamos con el bajo. Vamos a ver qué bajo tenemos aquí. Generalmente miramos el analizador de espectro. Solo es mirar el análisis espectral del bajo. Para tener una referencia de qué frecuencias van a intervenir en este tema. Pueden cambiar en función de la tonalidad o de cómo sea el tipo de bajo. Vemos que hay una gran cantidad de baja frecuencia que podría ser similar a la que hay en el bombo. Vamos a comparar con el bombo. Vemos que en el bombo hemos potenciado aquí sobre todo en 63 Hz. El nivel de cada instrumento no es una cuestión de una receta. Es decir, tienes que poner esto tres de vez más que aquello. Por un lado está la cuestión frecuencial. Es decir, hay frecuencias que vimos más que otras. Tú podrías poner más fuerte un bajo. Tal vez que un sonido de sintetizador agudo. Y aun poniéndolo más fuerte no te molesta tanto. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y la otra cuestión que hay que tenerlo en cuenta es según el estilo musical. Es decir, en música rock las guitarras van a ir mucho más fuerte tal vez que otros instrumentos. Precisamente porque es rock. Y una misma guitarra eléctrica en otro estilo musical como podría ser pop, blando por decirlo de alguna manera. Esa misma guitarra irá bastantes de vez más abajo. Es decir, no hay una norma fija. Pero en cualquier caso siempre intentamos que el instrumento esté reflejado luego en la mente. Es decir, si ya prácticamente no se oye es mejor no ponerlo. La ecualización en una mezcla tal vez sea lo más complicado puesto que los diferentes instrumentos que intervienen en la mezcla en muchas ocasiones tienen bandas de frecuencia que se solapan unas con otras. Y es difícil convivir esos dos instrumentos dentro de la misma mezcla en un momento determinado. Así que la tarea fundamental es precisamente conseguir eso. Que en cada momento haya una representación de todas las bandas frecuenciales, que disponemos desde 20 a 20 kHz, y que no haya ninguna que prevalezca sobre otra demasiado y que desequilibre el conjunto. Ahora vamos a ver cómo funciona un instrumento dentro de la mezcla sin ecualización y con ecualización. Vamos a ver el bombo. Aquí lo tenemos sin ecualizar. Y aquí ecualizado. Generalmente buscamos atenuar los 400 Hz, potenciar si es necesario la pegada del bombo en 3000 Hz tal vez, y buscar que se mantenga el contenido en baja frecuencia. Y normalmente lo comprobamos con el farfield. El sonido agudito ese que tenemos es por el shelving, que en este caso me ha interesado darle bastante. Bueno, está claro que cuando trabajas asiduamente con determinados músicos y con determinados instrumentos que se repiten en el mismo estudio, pues sí que encuentras algunas bandas de frecuencia que se repiten, que realmente no te gustan o son más desagradables a la escucha y tiendes a atenuarlas, o determinada banda frecuencial que te ayuda a conseguir una presencia de un instrumento en la mezcla y que tal vez, potenciándola un poco, consigues esa presencia sin necesidad de subir demasiado el volumen. Luego sí que hay frecuencias típicas en algunos casos.